...ha ocurrido en la octava calle y 16 avenida de la zona 6, donde un hombre ingresaba a su vivienda y ha sido atacado a balazos. Se trata de Kevin Alexander Morales, de 24 años, que ha fallecido en este tiroteo. Ya nada se pudo hacer por la víctima, según el oficial Víctor Gómez, le trataron de reanimar signos de vida, pero ya nada se pudo hacer por la víctima. Y esto es lo que hay por otro. Los bomberos voluntarios ingresaron llamados telefónicos indicando de persona herida de arma de fuego, esto en la octava calle y 15 avenida A, zona 6 de la capital. De inmediato fueron destacados elementos de las 122 compañías de Chinautla, donde paramédicos de la ambulancia 1608 procedieron a evaluar signos vitales al paciente. Súpermente la persona fue identificada por familiares como Kevin Alexander Morales, de 24 años, quien falleció cuando ingresaba hacia su vivienda. Dos hechos armados en el último momento. Con la inmediatez de la radio Sonora, la única cobertura.